Ya, vamos a resolver entonces este problemita de acá. Recuerden que nosotros habíamos resuelto un problema parecido y nosotros queremos una misma base en cada uno de estos que estamos viendo, si o no, que estoy señalando. Necesito potencias de bases iguales. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Mira, primero vamos a tratar de darle forma a cada uno de ellos. Por ejemplo, mira, mira, lo vamos a hacer rapidito. Pero, profesor, 0,1, ¿cómo le puedo dar forma? 10 a la menos 1, ¿sí o no? 10 a la menos 1, ¿verdad? Pero, profe, 10 a la menos 1 está elevado a la menos m, ya, por potencia de potencia, ¿cuánto me estaría quedando? 10 a la m, ¿sí o no? Vamos con el siguiente radical. Ya, profesor, ¿quién viene a ser 0,01? Ahí sí ya tienes que pensarlo, y en este caso nos quedaría 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 elevado a la menos 2m nos estaría quedando 10 elevado a la 4m, ¿sí o no? Por, en el siguiente, mira, ve, profe, por acá nos estaría quedando 10 a la menos 3, ¿no? Y este es igual a cuánto? A 10 a la 1, ¿listo? Ya, mira cómo nos está quedando, ¿ah? Date cuenta que la cuestión es que le des forma, ¿ya? Que le des forma para que puedas llegar de manera correcta a la respuesta, ¿listo? Muy bien, entonces, vamos a trabajar de la misma manera. Como ya tenemos 10 a la m, 10 a la 4m y 10 a la menos 3, nosotros habíamos dicho que mantenemos la base y va a ser elevado a un exponente fraccionario. ¿Quién viene a ser el denominador? La multiplicación de los índices de los radicales. 2 por 2, 4 por 2, 8. Ya tuve mi denominador. Ahora vamos con el numerador. Ya te dije, el primer índice, el radical, no lo vas a tomar. Vas a comenzar desde el primer exponente de tu primera potencia. Vas a multiplicar, sumar, multiplicar, sumar, multiplicar, sumar. Gracias, Racto.net, por ese TikTok. Ya, pues mira, m por 2, 2m, más 4m, 6m, por 2, 12m, menos 3. O sea, me estaría quedando 12m menos 3. Y ese es igual a cuánto? A 10 a la 1. ¿Listo? Mira, me está quedando eso de allí. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, pues mira, ve. Vemos una igualdad de dos potencias de bases iguales. Los exponentes se igualan, ¿no? 12m menos 3 sobre 8 es igual a 1. El 8 pasa a multiplicar. Sí o no. 8 menos 3 pasa con signo positivo. O sea, te quedaría 11. Y si despejas m, ¿cuánto me estaría quedando? 11 sobre 12 avos. ¿Listo? O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 22? Viene ser avioncito.